Nuevo mapa que nos han puesto En Warzone, ¿por qué digo nuevo Mapa entre comillas? Porque literalmente Es un mapa reciclado El mapa grande, ¿vale? Almarrá, en donde Están las torres Que es así como un castillo Albagrefort, es una fortaleza Es eso, literalmente el nuevo Nuevo mapa es eso O sea, la zona de las torres Un poquito de hangares Y de vez en cuando pilla un poquito Del otro lado del río Un poquito de aeropuerto y así Primero de todo Me pregunto, tanto yo Como mucha otra gente, entiendo ¿Por qué tardaron una semana En sacar el nuevo mapa? Es decir, el mapa iba a salir la semana pasada Salió ayer, día 6 Iba a salir la semana pasada, pero no salió Porque clarísimamente Estaban trabajando en el mapa, ¿verdad? El mapa no está ni recortado, es decir Tú abres el mapa y te sale todo el mapa Claramente con el gas O sea, la mayor parte del mapa está con el gas Solo queda la parte esa de la fortaleza Pero no se han dignado ni siquiera A recortarlo Pienso que hay muy poca gente Pienso que 35-40 personas Para una partida es muy poco Las partidas duran literalmente 10 minutos de reloj 10 minutos O sea, estamos acostumbrados A que el resurgimiento Por ejemplo, en Ashika Nos dura 15-17 Incluso en Bondel puede llegar A durar unos 20 minutitos Porque hay más gente Pero en este mapa Es como que los equipos Se eliminan muy rápido De golpe Queda súper poca gente De golpe se acaba el resurgimiento Que no te has dado ni cuenta Y... No sé, lo veo Creo que hay muy poca gente Y creo que deberían meter más Además, otra cosa Deberían meter más Placas No hay placas En el mapa Estamos acostumbrados A que cuando abrimos Una caja de estas azules Que se rabastecen Estas cajas Siempre tienen una placa mínimo Siempre Aquí no O sea, aquí a lo mejor Ayer abrí 20 cajas Y me salió una placa En esas 20 cajas Me parecía una locura Literalmente Voy por el mapa Sin tener placas Sin tener balas Y sin tener nada Faltan placas Y faltan balas Luego la caja Cae bastante rápido Eso está bien Pero es que es lógico Que caiga la caja rápido Cuando literalmente Las partidas duran 10 minutos de reloj Es que son muy cortas O sea, cierras los ojos Y se ha terminado la partida Como no te espabiles No ves a nadie Es... No sé La parte del agua Mucha gente juega Con el tema del agua Bueno, bien o mal Pues está ahí No... No me voy a quejar de eso Pero... Sí que considero Que hay poca gente Y me gustaría mucho Que metieran... No lo sé No sé cuánto deciros Pero yo pondría unos 3 4 Incluso 5 equipos más No lo sé Las partidas se me hacen muy cortas Los equipos se eliminan muy rápido Y sin contar con que Nos obligan Por decirlo de alguna forma A tener 2 semanas Este mapa en cuartetos Es decir Si somos 4 No podemos jugar A Bondel ni a Shika Hay que jugar 100% Este mapa Luego tenemos En tríos En dúos y así Rotación Entre Bondel y a Shika Está bien Pero creo que Estas cosas son muy importantes La verdad Porque es que literalmente En una hora puedes ganar No sé 5 partidas O sea 4 o 5 partidas Es mucho Es que son muy cortas Junto al equipo Ganamos 20 ayer Y algunas las jugamos En Shika y Bondel Porque en un momento dado Éramos 3 Pero no sé Me parece Me parece una barbaridad La verdad No sé cuál es vuestra opinión Sobre este nuevo mapa Me gustaría saberla En comentarios Ya sabéis Yo siempre os pido La opinión de todo A ver qué pensáis vosotros A ver si os parece bien o mal Si consideráis que hay Suficiente gente o no El tema de las placas Y las balas La duración de las partidas Y todas estas cosas Así que si os gusta Ya sabéis Darle like Suscribiros Y darle a la campanita Y os dejo por aquí Una victoria en este mapa Una de las 20 Y bueno Espero que la disfrutéis Un montón Os estaré leyendo En comentarios Muchísimas gracias Y nos vemos En el próximo vídeo Pensaba que estaba esto Allí en la caja ¿Qué ha ido con eso? ¿Otro? Ay, qué malo No por el otro lado También por el otro lado No me estoy entendiendo No me estoy entendiendo No lo veo Podríamos comprar un UAV ¿No? Si queréis Si os parece bien Por supuesto Toma, tengo ¿Dónde estás tú? Al lado tuya Hola Vale Pues voy Aunque justo ahora Tenemos una respuesta Hay que terminarlo ¿Dónde está? Ahí Creo que hay uno aquí Sí Sí, sí Tenéis uno ahí Madre mía El bollo Cómo me puso Tengo tres delante En la casa de delante Bueno Dos ahí arriba En rojo Donde marcaste Choco Quedan tres No, quedan dos Ya quedan ¿Qué hemos hecho? Pero Hemos hecho bastante Clean Ay, qué susto Me ha dado Coño El otro está con Choco ¿Me está disparando a mí? Pues me ha marcado Que estaba con él Sí, sí, sí Por aquí ¿Está contigo o no? Está muerto Está muerto Ah, entonces El otro está volando ¿Para qué? Si nos siguen ¿No nos siguen quedando dos? Uno se ha matado aquí Se ha matado Se ha matado Dale, dale Cota Casi le decogué el cuchillo En el agua En el agua Va, yo también voy a jugar Le tiré el cuchillo en el aire Y le pasó a nada No, Lobo, espera ¿Dónde está? Aquí, aquí Está cogiendo mi arma ¡Ah, yo sí le di! Ah, que aún quedan dos más ¿Eso qué es? Ah, vale No paran de salir Claro, porque el resurgimiento No se ha desactivado Ya Vamos a hincharnos a Kills Dios mío ¿Tirá otro guau? Pero hay que darle con el cuchillo No, yo a ese le he dado con el cuchillo Yo he cumplido Si quedan dos, ¿no? Bueno, pues con el cuchillo los dos Se ha roto ese Voy, voy, voy El otro está en el tejado No, pero si ese ya está batido Me quedé bugueado en el aire No creo que vamos a quedar ¿Y este con el drago en la mano? Es Choco Pero que era grande Es enorme el fotodron, tío Yo, me ha gustado y me lo llevo Puedo ir a dos a nas y lo he cogido, ¿vale? Imagínate, nos mata por darle